Buen día, llegamos así al episodio número 12 de esta serie titulada Formas de Oración Reveladas por Cristo. Se trata de la oración guerrera. La oración guerrera lleva en su seno la lucha con todo lo que la rodea y aún con la propia alma que la practica, en esta oración sólo perseveran las almas radiantes y esforzadas en el sacrificio. La obediencia y la oscura fe son sus espinosos apoyos, pues aún en ellos sufre terriblemente. El dominio propio campea en este tipo de oración, meritoria en sumo grado, sin que el alma se dé cuenta de ello. Entonces no recibe ella ni un aliento, ni un consuelo, ni el más pequeño consuelo. Toda la oración guerrera la pasa el alma en quebrantarse y en contenerse, en quebrantar la pasión terrible que en ella entonces se levanta y en contener los espíritus desesperantes que parecen querer arrollarla. Los efectos que deja esta oración en el alma son de cansancio en el cuerpo, pero una gran paz en el corazón. Y a continuación, pues comparto como siempre un testimonio. Esta vez vamos a España. Yo me consagré a la Virgen con la esclavitud mariana y me ofrecí a Jesús como víctima por los sacerdotes. Jesús me ha hecho amar la cruz. La cruz es mi descanso, el sueño dorado de mi vida. Cuando me cuesta, me pongo ante el crucificado y sin poder remediarlo me sale. Más amor mío, mucho más por tu amor. Tengo ansias de dolor y de cruz, de verme ya crucificada. Estoy convencida que el dolor es un regalo del amado. ¡Qué alegría sentir que somos amados por el Señor! Amados por el amor. Solo esta palabra hace vibrar de gozo, de paz y de alegría mi existencia. Yo siento ganas de salir gritando y decir a todo el mundo, Él, el amor, me ama. Quisiera volverme loca y volverlos a todos los que me rodean locos por su amor. Como siempre, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para las notificaciones y también seguirme en el podcast de iVoox como fuente espiritual. También en blogger, en blogspot.com fuente espiritual. Me identifican con el loguito de fuente espiritual. Muy vistoso, ¿no? Color rojo y azul. Muchas gracias por seguir esta serie de programas sobre las formas de oración.